Podemos seguir así a como estamos, como si nada nos importara, como si no pasara nada cuando se está haciendo un daño. Por eso yo celebro que el empresario Rolando Chávez Grin nos llame para hablar al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, Emanuel. ¿Cómo estamos? Me da gusto saludarle. Mira, es para aportar una solución práctica y sencilla que ya existe. Mira, hace muchos años hubo una junta de colonos de Prado de Villermosa y vecinos aledaños. No sé el año exacto, pero sí se puede investigar fácilmente, porque el director del ZAPAED en esa época era precisamente Andrés Grañer. Entonces hubo una junta de colonos en la casa del ingeniero Miguel Bosch, que ahora trabaja, creo que es director de comunicación social del gobierno de Arturo Duñez. En relaciones públicas. En relaciones públicas. Entonces, ahí todo el mundo aportó sus ideas. Y en esa época, el drenaje que todavía existe en Prado Subterráneo, se vertía totalmente a la Laguna de las Ilusiones. Y lo que proponía en esa época, este, Grañer, era que se hicieran fosas cépticas, lo cual era muy buena idea. Entonces yo tomé la palabra y dije, es muy buena idea, Andrés, le digo, pero nadie la va a hacer, yo la voy a hacer, le dije. Y la hice, y el mismo día que la inauguré, se llenó. Significa que nadie hizo su fosa céptica, ¿verdad? Entonces la idea que aporté yo, ya existe y si me hicieron caso, claro, después de un estudio que costó dos millones de pesos, que no era necesario, era poner un tubo de ocho pulgadas por afuera visible en la orilla de la laguna. Ya está, funciona desde tantos años, y ahí se vierte el drenaje de la mayor parte de estas casas que te digo, y llega la entrada de Trados a una estación de bombeo, una solución práctica, fácil, barata, ¿verdad? Pues esa es la realidad, ¿no? Entonces en los lugares donde no haya, que viertan a la laguna el drenaje, pues es por razones de niveles, ¿no? Pues se puede poner ese tubo igual, es un tubo como de diez pulgadas, visible, se ve un poquito feo, ¿y qué? Vale la pena, ¿verdad? Entonces esa es la solución que quería aportar, que ya existe y se puede ampliar para el resto de la laguna. Muy bien, pues yo agradezco mucho. Ándale, saludos a todos. Igualmente.